La programación de Canal Cointelevisión arranca esta noche después del informativo con la retransmisión del partido que se disputó este pasado sábado en el Polideportivo Municipal del Rodeo entre la Unión Deportiva Coineña y el Sima Granada. Mañana martes les ofreceremos unas interesantes conferencias sobre alimentación y salud enmarcadas en el ciclo organizado por el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce y que corren a cargo del director científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga, Federico Soriguer. La noche del miércoles pueden ver el webinar Respiración, Postura y Suelo Pélvico perteneciente al ciclo de talleres organizado por el Área de Juventud e impartido por la especialista en obstetricia y uroginecología María Fuentes Ramos. El jueves es el turno de la música. Les invitamos a disfrutar del estreno del programa Clave Cointe, un espacio que estará dedicado a artistas locales. En este primer programa conoceremos el trabajo y el talento del joven rapero Citrus Flex. Y el viernes hacemos un recorrido por el archivo de Canal Cointelevisión. Dada las fechas en las que nos encontramos, rescataremos el Carnaval Escolar del año 2001.